Este tipo de actividad, como actividad, tiene que repetirse en las mismas condiciones. Nos queda incluir a la gente mayor de 60 años, que creemos si en el balance que vamos a hacer durante la semana esto realmente es optimista, vamos a poder incluirlo porque hoy lo cuidamos, hoy lo cuidamos, porque sabemos muy bien que el riesgo de contagio en una persona mayor de 60 años es muy peligroso, es muy peligroso, entonces le pedimos un poquito de paciencia para que en la semana entrante ya definamos su inclusión. ¿Podrían haber horarios especiales tal vez para ellos? Sí, eso vamos a evaluar, porque todo depende de la capacidad que tenemos para la caminata, tenemos que ver la capacidad, lo que realmente hoy gratamente nos sorprendió con el ingeniero Estelato es la amplitud que tiene este espacio y el espacio de la costanera oeste, que no vimos por ahí que se haya incumplido el distanciamiento social, porque el distanciamiento social lo que hemos visto es de 4 metros en la caminata, es de 4 metros, como siempre decimos 2 metros, 1 metro 80, cuando uno está parado en la caminata 2 metros, fíjense que si uno corre son 10 metros y en bicicleta son 20 metros, a medida que uno va aumentando la actividad, por eso es peligroso por ahí, la caminata recreativa lleva 4 metros de seguridad y vamos a tratar de respetarlo, pero sí es cierto que es realmente promisorio lo que vimos hoy para incluir ya totalmente a todos los posadaños y posadañas. ¿Se va a hacer algún trabajo de desinfección también ahora en la zona? Claro, por eso se interrumpió desde las 13 a las 14 para hacer un trabajo de desinfección y ahora contaminar también, pero los trabajos de desinfección sirven, pero sirven cuando desinfectan las superficies, ahora la ONS nos hace un comunicado que no es tanto lo que tiene que ver con las gotitas de fluj, sino también la superficie que es importante, por eso acá lo más importante es el distanciamiento social, el uso de barbijo obligatorio, la higiene, y no solo la higiene cuando uno sale de casa, sino cuando uno vuelve a casa, tener todos los recaudos para lo que usó en la calle, descartarlo y lavarlo. ¿Cuál es el balance que se hace en casi 60 días ya de la enfermedad y la cuarentena también aquí en la provincia? El balance yo te diría que es bastante positivo, hoy cumplimos el 14 día de no tener casos confirmados en la provincia de Misiones, de los 25 estamos rodeados de límites, como ser el Paraguay que te ha tenido algunos casos ya, ni hablar de los intendentes que están en San Antonio, en Andresito, en San Jementa, muy preocupados por el paso fronterizo que podemos tener, porque la mayoría de las ciudades cercanas a la frontera de Misiones están con muchos infectados, ni hablar de Corrientes y de Chaco también, que tenemos entonces nuestras 31 fronteras que realmente pedimos a través del gobernador, que fue especialmente a reforzar la seguridad y el control sanitario de esta frontera, creemos que se está cumpliendo. También nosotros, a todos los reposencializados que estamos teniendo, porque hay que ser humanos también, la gente está, estamos permitiendo el ingreso de 50 por día, siempre y cuando se pueda cumplir el control sanitario a través de solo dos pasos fronterizos, que son El Arco y Sentinela, para que esto podamos tener, y hasta ahora, por suerte, hemos tenido, digamos, pocas consecuencias de esto. También no olvidarse, dentro del balance de estos tantos días, que por acá han pasado casi 15.000 argentinos desde Iguazú hacia el resto del país, y eso también nos ha afectado a nosotros en el nivel de contagio. Por eso, dentro de todo, es un balance bastante positivo, pero sin relajarse. ¿Cuál es el estado de salud de las cuatro personas que todavía siguen internadas? No, 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 prácticamente no hay internados, son externados los que están. En este momento no hay ningún internado por esta enfermedad, los cuatro que tenemos son externados con un control sanitario en su domicilio. Hoy no tenemos ningún internado, de los 25 tenemos un fallecido, lamentablemente, y tenemos todos los otros sin internación. Pero sí, estamos atentos porque el hecho de flexibilizarse en esta salida binaria y detenemos de economía, estamos atentos a que se cumplan las normas porque ahora tenemos más riesgo de contagio con lo que tenemos que hacer para que la economía ahora también crezca como ha sido el control sanitario. Venimos también al ministro de Deporte, ¿cómo está el tema de las flexibilizaciones de los deportes en misiones? Y mirá, esto tiene que ser gradual, no te olvides que nosotros cualquier cambio que hacemos tenemos que enviar al Ministerio del Interior de la Nación para que nos autorice. Hay deportes que uno piensa que son menos riesgosos de contagio y hay otros deportes que son más riesgosos de contagio. Eso va a depender exclusivamente de cómo marcha, digamos, los sanitarios en la provincia, qué nivel de contagio, porque lo que nosotros vemos que no hay circulación viral comunitaria, sino que hay principalmente una circulación viral en conglomerados. Acá nosotros tuvimos, justo en la provincia tuvimos conglomerados en diferentes sitios, no es que hubo, igual, uno tiene que ser siempre cuidadoso y respetuoso con las normas sanitarias. Pero por eso hay deportes que van a tener que esperar y otros menos riesgosos de contagio que podemos ir liberando de acuerdo a la condición sanitaria de la provincia. ¿Cuál es el mensaje, por último, a los misioneros? El mensaje es seguir lo mismo, como decíamos, la prevención no se flexibiliza. Por más que uno por ahí puede focalizar, flexibilizar algunas actividades, la prevención no, el distanciamiento social, el uso de barbijo, la higiene de manos y no llevarse las manos a las conjuntivas, a la boca, al llegar a casa también higienizarse para cuidar a su familia, para cuidar a los suyos, la prevención no se flexibiliza.